Buenos días mis preciosas y mis preciosos Aquí estamos con Alejandrito Que miren que machito más lindo ese yo tengo hoy Lo único malo es que tiene puesto el tete Pero ahorita ya mamá le va a dar la leche Y se lo va a esconder Hasta todo el día se lo va a esconder hasta por la noche ¿Sí? ¿Ya nos vamos? A ver enséñame tu reloj Enséñame tu reloj ¿No quieres? Ah bueno Está acabado de levantar Ustedes saben como se ponen los niños Cuando se levantan Y hoy lo vamos a llevar a pelar A la barbería Así que vamos a ver como se composta Porque últimamente que Las últimas veces que lo hemos llevado a A la barbería Se ha portado un poco No mal no Sino que ha llorado un poquitico Pero bueno vamos a ver Antes él se sentaba ahí y le ponían Mira Alejandrito no cogiste ningún carrito Déjame subir a buscarle un carrito Porque si no Se pone como en sus 15 Antes él se sentaba ahí a pelarse Y se portaba super bien Papi mira Espérame aquí que voy a buscarte un carrito ¿Viste? ¿Sí? Espérame aquí caray yo vengo rápido Ahora yo bajo rápido Está ahí Esperándome Déjame decir buscarle un carrito Porque si no Se quiere llevar después los carritos Que hay ahí en la barbería A ver ¿Dónde están? Voy a cogerle su piña Y Cogerle Dios mío Esto Este grandote así Ya Así que nada Ahora lo voy a vestir Voy a poner Si no sé Tengo esa costumbre De siempre cerrar los cuartos También con llave No sé Díganme si estoy loca O sea que una de ustedes También los hace Pero siempre he tenido La costumbre de cerrar los cuartos Con llave Ya Coge ¿Y pinocho no lo vas a coger? Piñas ¿No? Bueno no Es que no te acaben la mano Dame un carrito y yo lo guardo Ven Dame un carrito y yo lo guardo Dame uno Ya yo lo guardo Y este Cualquiera Bueno coge ya Que nos vamos ya Ya le voy a poner un abriguito Porque Para él se hace un poquitico de frialdad Yo no Yo me voy así Así que nada Las veo allá afuera Mis preciosas Ahí coge la folia Para que me ponga mi pincito Porque yo la malo se pone sola Ese pincito me lo regalaron El año Antes Pasado Para mi cumpleaños De Pandora Es lo más bonito Pero yo la malo se pone sola Bueno ya Como siempre María cerrar Las redes Ese sol Y está bien De hecho Lo único malo es que hace un aire Que le ronca Venimos a pegar el carro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están limpiando el carrito? Sí Hay que estar sentadita Aquí afuera Porque puedo entrar Para allá adentro Pero qué va Quiero estar aquí en el sol Aunque hace un poquito de aire Pero el sol es Me da calorcito Dale Kuki Corre Juega A ver Colea Quítate Ya revió Que se ni más De la actitud ¿Dónde están las palomas? ¿Dónde están las palomas, Alejandro? ¿Dónde están? ¿Una paloma? Una palomita Si la cogen en Cuba Ay, chicos No quedan vivas Aquí acabo de venir A un lugar Que es como decir Una fábrica prácticamente O unas oficinas En donde venden Extensiones Diferentes colores En clips Y todas esas cosas Y pues bueno Me acabo de comprar Las mías Cuando llegue a la casa Se las diseño mejor Porque Colea me está apurando Que está súper apurado Pero súper económicas Me quedé ¡Wow! Y el mismo El mismo pelo Que yo siempre compraba antes Pero tres veces Más caro Así que me quedé Así como que ¡Uy! Me quedé así como que ¡Qué bueno! Así que déjame salir de aquí Así gané Y hay unas clases De perros Que Voy erizada Miren para allá Yo le tengo pánico A los perros Así que nada Este Ahora de aquí ¡Ahí tú! ¡Ayúy! 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 ¡Вот y todo! ¿Ata Brito mi presentación a la electricidad? ¿Lo voy a grabar? y ahí se abuso su medallita y le dieron un caramelo también así que ahí está tranquila y ahí parece que fue la presentación de la tienda porque como la vieron de nueva la reconstruyeron de nueva y acabo de ir y me compré dos cositas más que necesitaba que vi allá entonces aquí estoy con Alejandrito para que muere él está gozando aquí les muestro una parte porque está aquí adentro es gigante tiene 25 mil puertas y pulita ya es aquí es mi tienda se hicieron súper grande y Alejandrito le está comiendo los manis a los muchachos esos que parte de respeto es Alejandrito mira chicas como le come los manis mirando ahora detrás de Alejandrito corriendo por todo el parque una guagua ven para acá ven para acá mira 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 el pajarito mira viste los pajaritos ongo xD comenzó a subir arriba ARA 40 1 o 10 Acabamos de llegar a la casa muy preciosa O sea que estoy barriendo Que Alejandrito fue mucho reguero de pan Dale, ayúdame a barrer Y me está ayudando, según él Dale, ayúdame Ten cuidado que estás tirando toda la basura para abajo de los pies Cookie Según él está barriendo Bueno, pues tal está la intención Alejandrito no se quiere dormir Ya ha hecho 25 mil intentos ¿Qué haces? Pero no se quiere dormir Parece que como Que como él durmió un poquito La patica Como durmió un poquito en el carro Cuando veníamos para acá Para acá Como media hora se quedó dormido Parece que ahora ya no tiene sueño Y eso es algo raro Porque sin dormir no puede estar Entonces estaba acostadita con él ahí Pero por poco soy yo Que se queda dormida Alejandrito, por el amor de Dios ¿Por qué será que a ti te gusta tanto jugar aquí? ¿Eh? Ahora mira como me sacaste todas las brochas Y se cayeron por el piso A mí no me está haciendo ceñita Ahí antes no se está perdido nada Mi amor Ahora sí Lo de Alejandrito 2000 fue un total fracaso Y esta que está mirando Ella anda con 25 mil brochas en la mano El pelo que les dije Que me había comprado Las excepciones Entonces bueno Miren ya Este Con sus A ver Si vienen con sus clics Puestos Y pues bueno Es así Está bastante larga Mide 50 centímetros Aunque yo la quería más corta Yo la quería de 40 o de 30 Pero no tenía menos El corto Entonces creo que este color Sí me va Sí Sí me va Pero esto no es para ponérmelo Así como que a diario Ni mucho menos Para de vez en cuando Entonces están bonitas A mí me gustaron muchísimo Y se lo juro chicas Que es el mismo pelo No el mismo pelo vaya Es que es el mismo paquete Porque vienen también en un nylon Pero se los acabo de quitar El mismo paquete Que cuando yo las compraba anteriormente Y estas están súper económicas Y es el mismo pelo Es todo igualitico lo mismo Y están súper económicas Las compré como que en 4200 100 rublos Que según como está el dólar Ahora yo ni Cuánto será Es menos de 100 dólares Cosí casi 80 dólares Y cuando yo las compraba antes Costaban 10 mil rublos Que eran Vaya casi el triple De lo que cuesta ahora Sé que me queda así No lo puedo creer Entonces el hombre Que las vende Las extensiones Ellos tienen su página Online y todo eso Entonces dice que No hace mucho fe que lo abrieron Bueno no hace mucho para mí Porque para ellos Ya hace casi un año Pero de verdad que Yo me quedo así como que Wow Tiene muchísimos colores Muchísimos largos Diferentes precios Están bellas Así que la voy después a lavar Para ver No sé A lo mejor más adelante En algún video Pues me la vean puesta Y no sé Vamos a ver Pero me encantó Me encantó Todo me encantó Sobre todo el precio Pero está muy muy linda ¿Vale? Dale cuqui cinturita Dale Ahora manito para arriba Manito para arriba Ah una manito para arriba Dale cuqui dale Manito para arriba Dale manito para arriba Ahora cuqui dale Vamos a bailar Como te gusta Estar aquí sentadito Como te encanta Está cogiéndome la brocha Para eso Aquí estoy con Alejandrito Que estamos recogiendo Los glos Y chicas Les tengo sorpresa Me acabo de operar Las boobies Mira yo no me pongo Boobies así De tamaño ni loca Es que de ningún tamaño No 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 Ni loca Mira pues Qué cosa más rara Dios mío Cookie Invita a tu mamá Con las boobies A ver A ver Mira que te vas a caer Cuando se te dan los pies Ahí 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 Un par de boobies Así debe pesar Como 10 kilogramos Cada una Nombre Qué va Esto no está hecho Para mí Y que me quiera Que me quiera Como soy yo Qué va Nombre No Te vas a caer Cookie Regresa a la normalidad Te vas a caer Mi amor Ahora le voy a cortar Los hilitos Porque Me da la estima Botar los globos No los quiero botar Le voy a cortar Nada más Los hilos estos Así La cintica Y se los voy a dejar A niño así Aquí Para que juegue Para que le dé pata Y eso Porque os voy así Tipo fútbol Entonces Venga acá Mi madre Déjame contarle Que se está tan redado Dale Mira Mira Ven para acá Ven Dale para jugar Dale Dale Él está gustando Yo Aquí abrí el horno Que quiero hacer Uy Quiero hacer Estas pesitas Se me amontojaron Así que eso es lo que voy a hacer ahora Y ellas vienen así De paraditas Simplemente es meterlas En el horno 10 minutos O 12 Y que se cocinen Este es un disco Que les regalaron Era en Cuba De canciones así En idioma español Y como le gusta Niña pero cambia el pasillo Le va a doler las rodillas Y aquí tengo Aquí tengo un ayudante Que chulo se ve peladito Parece que está más grande Sí Y me tiene un reguero En el cuarto Terrible A ver los dientes A ver los dientes Draculita Tiene unos besitos Besito Qué rico Qué rico Están esos besos Mañana chicas Tengo que irme a hacer Análisis de sangre Como les había dicho Hace rato ya Pero ya si mañana Me lo voy a hacer Y mañana también Van a celebrar El cumpleaños De la vecina Que es mañana Bueno es hoy Pero lo celebran mañana Sabes Entonces pues bueno Es posible que mañana También les vloguee Pero sí No quiero hacer más Análisis de sangre Ay Dios santísimo Así que No me Disculpen Es Alejandro Que está aquí Moviéndome toda ¿A quién te ha tirado Tanto beso? ¿A quién te ha tirado Tanto beso? Y no sé qué Quitar la cadenita La medallita Que le dieron hoy ¿Verdad? Te dieron una medalla No te la quieres ni quitar Espérate 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 Bájate 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 Que tú puedes ir Está en cara más arriba Un pie Y este Quería mandarle saluditos A algunas de ustedes Que me lo pidieron La primera fue aquí Tengo apuntaditos los nombres Te vas a caer Espérate Ay mi madre Pero déjame mandar Mira Vamos a mandar Un saludito A las muchachas Siéntate Oye Lo que forma Es fácil A Letys Diecisiete Así se llama Su cuenta En Youtube Y su nombre es Alexandra Balagulov Parece que ella es rusa Ella me dijo Bueno Por el nombre Parece que sí Que es rusa Entonces pues A Letys Te mando un besito Mi hermosa Alexandra Te mando muchos besitos Muchas bendiciones También le quiero mandar Un besito A Ezie Kari Ezie Kari O A Ezie Kari Si tiene su nombre En Youtube Ella es de República Dominicana Te mando Un beso Y muchas bendiciones Mi preciosa Y también A Yvonne Pasión Moda Te mando Un besito Muchas bendiciones Y muchos saluditos Ella tiene un canal Aquí en Youtube Se llama Yvonne Pasión Moda Así que pues bueno Mis amores Les mando muchos 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 besitos Y muchas bendiciones Y ya saben Si quieren que les mande Saluditos o algo así En los vlogs Pues simplemente Me lo tienen que decir En los comentarios Y yo copio sus nombres Y se los mando Con todo Todo Mi corazón Así que nada Mis amores Ya me voy a bañar Voy a bañar Alejandro Voy a editar Les acabo de subir Un video al otro canal Pero bueno Yo me imagino Que cuando vean Este vlog Ya lo habrán visto Así que nada Así que Este Acostame temprano Hoy Porque Mañana es que levantarse Super super temprano Para ir a hacerme Análisis de sangre Y Nicolai también Así que pues Esto ha sido todo Del día De hoy Les mando muchos besitos Muchas bendiciones Que se me cuiden Mucho 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 Y los quiero y las quiero Con todo mi corazón Gracias por ver el video